Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a hacer paneles de PCB utilizando la herramienta KeyKit. KeyKit es una herramienta que está hecha en Python, funciona tanto en Windows, Linux y Mac, y se pueden hacer paneles como estos para mejorar el proceso de producción de una PCB, por ejemplo. En este video les voy a enseñar a utilizar la herramienta, las distintas configuraciones que pueden hacerse para los paneles, y además cómo solicitar una PCB de paneles en PCBWay. Para comenzar a utilizar KeyKit lo primero que necesitamos hacer es instalar la herramienta. Con este comando se puede instalar tanto en Linux, Windows o Mac. Si hay alguna duda se pueden ir a la guía de instalación y aquí les explica fácilmente, en este caso lo voy a ver para Windows porque sé que son la mayor cantidad de personas que hay. En este caso yo lo haré a través de Linux porque es la distribución que yo uso. Para eso simplemente escribo el comando. Una vez que está instalado necesitamos comprobar que se ha instalado correctamente. Para eso escribimos keycat-help y deberían salir las opciones. Ya con eso estamos seguros de que va a funcionar. Esta herramienta funciona utilizando el archivo keycat-pcb. De ahí simplemente toma el proyecto y lo multiplica la cantidad de veces que necesitamos. Para tener un ejemplo de las distintas formas que se pueden hacer con estos paneles. Se pueden ir aquí a la sección de ejemplos y acá pueden ver todos los comandos necesarios para crear los distintos paneles. En este caso yo usaré este panelizado simple solo para el ejemplo. Entonces, para eso nos dirigimos a keycat como todo y nos vamos a la suite principal de keycat. Acá abrimos el documento y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar paneles. En esta carpeta vamos a agregar las PCB ya panelizadas. Nos ubicamos en la raíz del proyecto y de aquí abrimos una terminal. Vamos a escribir lo mismo que nos dice acá en la PCB. Voy a copiar todo esto y lo voy a traer a un procesador de texto porque la verdad en este formato no me ha funcionado. Voy a eliminar todas las líneas extras. El comando parece bastante largo pero tiene bastante sentido si analizas cada una de sus partes. Esta última parte de acá no la he cambiado y representa el nombre del documento raíz. En mi caso sería display esto de acá y eso es lo que voy a copiar acá. Y el segundo sería la salida pero recuerden que va en paneles y en paneles que es lo que hay. Pueden cambiar el nombre si desean pero yo lo voy a dejar así. Luego esto lo copiamos y simplemente lo pegamos acá en la terminal. De esta forma ya se ha creado un documento en paneles que tiene nuestro PCB. Ahora vamos a abrir el panel y veamos que tal quedó. Y ahí pueden observar que se ha creado el panel y tiene la separación necesaria para el drill y todo esto. Bueno esto se vería mejor de esta forma. Y hay muchas opciones adicionales. O sea pueden revisar cada una de las diferentes opciones que hay. Hay como para riel, incluso hay con vías, con el bcode, nombres, muchas alternativas. Entonces una vez que se tiene esto panelizado simplemente podemos generar el Herber como siempre se hace. Voy a crear un documento nuevo que se llama HerberPanel y acá voy a guardar lo que es del panel. Estoy en esta misma ruta. Así que le doy a generar. Todo esto está bien. Genero los archivos de taladro en la misma ruta. Genero los archivos del mapa. Y veamos que tal quedó. Para realizar una inspección del panel nos vamos a HerberView. Y abrimos el proyecto del HerberJobs. Aquí vamos a panel, HerberPanel. Y acá se pueden ver todas las capas que se han cargado. Vamos a ocultar todas las capas. Y podemos ver cada uno, sobre todo la parte del corte que es lo más importante, que se ha generado correctamente. Para solicitar la fabricación de los paneles en PCBWay, seleccionamos paneles en vez de una pieza simple. Seleccionamos paneles. Seleccionamos uno porque es un solo diseño. Y acá nos pide el ancho y el largo de todo el panel. No de la PCB como tal. Para eso, veamos al diseño otra vez. Y en Place vamos a agregar características de la tarjeta. Esto nos va a dar las propiedades de la PCB, por decirlo así. En este caso son 202 x 201 milímetros. Eso es lo que mide nuestra PCB. 202 x 201, si es correcto. 202 x 101. Y la cantidad, bueno, aquí ya, esto ya es más de lo mismo. Dos capas y todo queda igual. Le damos a calcular. Los paneles sí son un poco más caros que hacer una PCB común y corriente, pero para diseños pequeños es más conveniente. Como pueden ver, acá sale en 42 dólares la fabricación de 5 paneles, que en realidad se están fabricando 5 x 4 20, 20 PCBs. Finalmente subimos el archivo como se hace por lo general y esperamos la evaluación que nos haga PCBWay. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Fue bastante improvisado, bastante rápido, pero creo que se cumplió con el objetivo. Y bueno, si les gustó, dale me gusta o se suscribe. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.